... ...José María Hinojosa Covacho... ...era uno de los bandoleros más importantes del siglo XIX... ...a través de que tuvo al rey, a Fernando VII, lo tuvo en jaque... ...o sea que el bandolero tendría en jaque a un rey... ...pues José María El Tempranillo. Badolatosa trae este año a Fitur, en esta edición... ...un acontecimiento que creemos que puede complementar... ...la oferta turística que ofrece durante todo el año... ...y no es más que la primera recreación histórica... ...del indulto de José María El Tempranillo... ...en la ermita de Nuestra Señora de la Fuente Santa en Corcoya... ...y lo que pretendemos es poner de manifiesto... ...en un enclave natural privilegiado... ...ese indulto que Fernando VII dio a José María El Tempranillo... ...que estaba en la partida de bandolera... ...y se pasó a las órdenes de Fernando VII... ...para perseguir a bandidos de la época... ...y creemos que para el día 5, 6 y 7 de junio... ...que quedan cuatro pequeños detalles... ...puedan estar ya todos preparados... ...para esta importante recreación histórica... ...que queremos realizar".